Isabel Pantoja disfrutó del baile de la rosa conoció a la princesa Carolina de Mónaco. Isabel Pantoja ha cumplido uno de sus sueños. Regresó hace poco de su gira musical por Norteamérica y poco tiempo después voló hasta Mónaco para asistir al distinguido baile de la rosa. Esta ha sido una oportunidad perfecta para conocer a la cantante británica Shirley Bassey y a Carolina de Mónaco. Y es que la tonadillera y la princesa Carolina compartieron una cena a escasos metros. Todo ha comenzado con una invitación que ha estado dirigida a Isabel Pantoja. Además deseaba mucho conocer personalmente a Shirley Bassey, quien es una de sus ídolos y el baile de la rosa era el mejor escenario. La tonadillera asistió vestida con un fabuloso look español y logró brillar con luz propia. Agarrada de Shirley derrochó una vez más su talento cantando Bésame mucho frente a las cámaras de las prensa. Isabel se mostró sonriente y feliz sentada en la misma mesa con la cantante británica. Desde socialite María Patiño dijo que a ella le llamaba la atención que deseaba dar dos besos al saludar en la cara. Sin embargo, le explicaron que en estos momentos hay una epidemia gripal en Mónaco y que era prudente evitar los contagios. Y es que la cantante contó con la compañía de su hermano Agustín, derrochó cariñosos gestos con todos los que estaban allí presentes. Sin duda, esta fue una de sus mejores noches. La presentadora comentó que en esta oportunidad Agustín estuvo muy simpático, ambos bailaron y disfrutaron. Mientras Isabel estuvo muy pendiente de la princesa Carolina y no la perdía de vista. La cantante considera que las vidas de ambas tienen mucho en común, son bastante paralelas y siente una conexión especial con la primogénita de Grace Kelly. María Patiño ha dicho que en un momento de la noche, Isabel miró y notó que Carolina se levantaba para marcharse. Por lo cual corrió para aprovechar la ocasión. Estaba acompañada de un traductor que iba detrás de ella. Aunque la presentadora no ha asegurado si la tonadillera se presentó ante la princesa. Pero sí afirma que tardó varios minutos en regresar a su lugar y, por fin, ha logrado cumplir su gran sueño. Desde el plato del programa Fiesta, el presentador Saul Ortiz ha comentado que la tonadillera y la princesa conversaron brevemente. El comunicador aseguró que se trató de una forma muy cercana y que según la cantante esta fue una charla mágica durante una noche mágica. Isabel estuvo en la cena durante varias horas, específicamente hasta las dos de la madrugada. Se le vio satisfecha y contenta, finalmente regresó al hotel donde estaba alojada. Acudir a este baile le permitió codearse con miembros de la realeza y estrellas internacionales. Mientras tanto, los conflictos familiares siguen rondando a Isabel, pero en su ámbito profesional ha avanzado en algunas cosas. La mujer del recordado Pac Ririó una espectacular gira por Estados Unidos y Puerto Rico. Después de enfrentar varias complicaciones burocráticas, la entrada se agotaron en todos sus conciertos y arrasó sobre los escenarios. Sin duda, una magnífica subida de energía han llegado a su vida, después de la muerte de su madre doña Ana y de su hermano Bernardo.